El capítulo comienza donde lo dejamos, con Fushiguro llegando a modo diablo hacia donde estaba Geto, y con este último declarándole la guerra para vengar a su amigo. Y Karen que consiste en sus poderes, ya saben el típico recurso narrativo de los shonen para que el público no usó herramientas misteriosas, la única debilidad de este método es que le hacía emitir energía maldita, y eso lo convertía en un punto visible dentro del radar de cualquier hechicero, haciéndole perder su única ventaja. Ya que recordemos, Fushiguro no tiene energía maldita, y entonces te preguntarás, ¿cómo Chucha lo hizo para no ser detectado por Goyo en la pelea? Pues eso se debe que el cochino de Fushiguro se había tragado la maldición, y con ello su presencia se había borrado. Keto le dice que se deje de hablar mamadas, y luego le pregunta cómo hizo para saber cuál era la puerta que se conectaba con la catacumba estelar, ya que estaba seguro de que no habían dejado rastro. Fushiguro le contesta que existen muchas formas de rastrear a los humanos, como el olor, las huellas, el perfil de Instagram y bla bla bla. El mercenario le cuenta que el conjuro de restricción que tenía encima agudizó sus cinco sentidos, así que para él era mucho más fácil percatarse del rastro que dejaba una persona. Digamos que mientras que los hechiceros utilizaban la energía maldita para todo, Fushiguro peleaba la antigua y se valía de cualquier cosa para conseguir cazar a su presa. Keto le hace una última pregunta, y le consulta si acaso mató a la chica con atuendo de sirvienta, ante lo cual el conversador de Fushiguro responde que probablemente lo estaba, aunque no era del todo seguro. Y una vez que todas las dudas quedaron claras, llega la hora tan esperada por todos, la hora de los chingadasos. Fushiguro deja Keto al borde de la muerte, ya que prefería no matarlo por si sus maldiciones se salían de control, y quería evitarse las molestias. Tras garchar a todos, el misterioso mercenario les dice que no se olviden de que un simple humano sin energía maldita había vencido a los dos más bendecidos con el poder del guión, y que se quieren vivir una vida con aquellos que no eran hechiceros para reducir la influencia de sus enemigos. Una vez que el hombre de la secta se marcha, Fushiguro y su compañero se ponen a conversar sobre algunas diferencias que tuvieron durante la misión, como por ejemplo que Fushiguro le había ordenado que matara a Kuroi, pero Kong la mantuvo con vida y hasta dejó que la rescataran. El hombre de traje le dice que consideraba que era mejor idea entregarles a la chica con vida para que se relajaran, ya que de otra manera estarían tensos y con la guardia alta. Y entre tanto charlaban despreocupadamente, Goyo revive del mundo de los muertos y venía a cobrar venganza. Resulta que segundos antes de morir, Goyo aprendió a utilizar la técnica de inversión que le había enseñado Shoko, o bueno, que más o menos le había enseñado Shoko. Y gracias a esta técnica pudo salvarse estando al borde de la muerte. Fushiguro de inmediato saca su espada y le dice que la pelea entre ambos solo acababa de comenzar, tras lo cual los putazos no tardan en llegar. Mientras se recuperaba del ataque, Fushiguro recapitula mentalmente las habilidades de Satoru Goyo, las cuales consistían básicamente en tres poderes, el poder de parar las cosas en su forma sin límite neutral, el poder de atracción en su forma sin límite reforzada azul, y por último el poder para repeler bajo el conjuro de inversión llamado rojo. Según la información que tenía en su cabeza, era imposible que Goyo pudiese vencerlo, ya que tenía planeado una contramedida para cada uno de sus ataques. No obstante, no podía evitar sentirse preocupado, pero Goyo no pensaba darle tiempo para meditarlo. Entre tanto lo atacaba, Goyo pensaba para sus adentros que lo bueno de tener un hechizo que se hereda de generación en generación, es que tiene su libro de instrucciones ya hecho por los usuarios anteriores. La parte mala es que esto facilita que se filtre información sobre los hechizos, y como Fushiguro provenía de una familia poderosa, para él era fácil obtener los datos sobre sus habilidades. A pesar de ello, había un hechizo ultra secreto que solo pocas personas de la familia de Goyo conocían, el cual consistía en hacer colisionar el infinito con la rotación inversa, lo que en consecuencia produce la expulsión de la masa imaginaria.